que se me están saliendo todo es enorme aquí compañeros ya sabes muy contenta agradecida de la invitación y bueno vamos a ver cómo vamos a disfrutar y a conocer gente maquillaje y peinado de víctor rangel y tú crees amigos buscando si viene que venga pero no es lo que ando buscando estoy bien contenta la verdad hay algunas cosas bueno es que acá tengo la que me está amenazando que no puedo decir todo lo que viene pero vienen cosas bien bonitas y creo que terminamos el año más bonito todavía ya te voy a ir contando mi hijo creciendo ya con 12 años ahorita hace dos días lo medimos un metro ochenta y seis si va a ser impresionante pero con eso con con una con el canal de youtube con una novela en puerta entonces la verdad contenta a mucho trabajo a dos motores que tengo que son mis hijos que que es lo que me hace es más ellos mismo me piden de ya mamá dedícate un poco a ti deja de pensar en nosotros pero creo que todo lo que hago está dedicado a ellos así que trabajando con perseverancia con con ganas con sueños y creo que nunca dejo de ser niña creo que eso es mí pero tú me conoces y regresar un programa sabatina y yo creo que hace falta no hay la probabilidad de que supuestamente señor alexis regrese con un proyecto así y creo que no sé si has tenido algunas prácticas con él no que yo se baja que yo sepa no pero me encantaría que vuelva me encantaría que venga un programa creo que la gente necesita mucho de divertirse de tener un programa como lo que que era en su momento sabadaso que fue un programa muy exitoso con con muchas horas para poder acompañar a la familia con bandas con juegos con omar que era un o sea una belleza con todos sus personajes entonces creo que que se hace falta mi corazón está entero está divino solito divino rodeado de mucho amor de ven acabo de venir de argentina de ver a mis padres con mis hijos así que yo muy contenta tranquila sí mi amor te quiero gracias hola mi amor hola bebé dejándome decir mi amor